Esta es la vía 75, la I-75, que va desde Miami hasta Canadá. Esta vía separa el I-Hai Acres de Fort Mayer y el K-Coral. Esta vía la están ensanchando a seis carriles, seis carriles cada lado. Aquí vemos, están ensanchando los puentes para seis carriles. Estamos pasando en este momento del río Carlosajache. Este río viene del lago Michovi y desemboca en el mar, en el Golfo de México. Esta es una zona muy nueva, es la tercera zona de mayor expansión o de mayor progreso después de Miami, en toda Miami, en toda la costa atlántica y están poblando. Esta es la tercera zona, pero no solamente la tercera zona, sino que es la zona mucho más nueva que Miami, Tampa y Orlando. Por eso esta es la mejor inversión, porque aquí las casas son mucho más baratas. Se está haciendo una inversión impresionante en vías. Se están ampliando todas las vías de la I-75 para comunicar Neypol, Fort Mayer, K-Coral y Punta Gorda. Haciendo los puentes. Se está haciendo una inversión gigantesca aquí en vías, que esto ayuda a que todas las propiedades empiecen a surgir más. Debido a tanta infraestructura que se está haciendo en puentes, en vías, en colegios, en universidades, en clínicas. Ahora vamos para Lijayacres. Vamos de K-Coral a Lijayacres. Por la I-75. Que esta es la vía más importante por la otra costa de la Florida. Aquí se consiguen casas muy baratas, casas de 70, 80, 90 mil dólares, de 1.300, 1.400 pies cuadrados, de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, alarma de fuego y humo. Garajes eléctricos, en un cuarto de acre o 10 mil pies cuadrados, 80 por 120, 130, donde usted puede construir su piscina. Son casas independientes, no hay que pagar ningún tipo de administración. Los tases son muy baratos. Usted paga de tases al año 70, 80 pesos al mes. Son tases muy baratos. Y si usted tiene hoste, paga la mitad, paga 40, 50 dólares al mes. Estos son los tases más baratos en la Florida y casi que en Estados Unidos. Son casas muy nuevas. Son casas hechas en el 2000, 2000, del 2000 al 2007 se hicieron todas estas casas. Estas casas costaron 300, 350 mil dólares. Y ahora los bancos las están vendiendo por 70, 80, 90 mil dólares. Son remates de banco. Usted no vuelve a conseguir una casa en este precio. O sea, hace 7 años el banco pagó 300 mil dólares. Y ahora esta misma casa vale 70, 80 mil dólares. Por eso, esta es la última oportunidad de comprarse una casa barata en la Florida. Esta es una de las zonas más seguras de Estados Unidos. Porque todavía es de alto crecimiento, todavía es una ciudad pequeña. Pero a pesar de todo el South West, ya tiene casi un millón de habitantes. Tiene 60 Home Depot, 50 Walmart, 100 Walmart, 60 Home Depot, Lowest. Tiene como 100 Publis. Tiene casi 400 hoteles. Tiene un aeropuerto internacional, que es el último aeropuerto internacional que inauguraron. De manera que, ¿qué más necesita? Tiene todo por ser la mejor inversión. Cualquier duda, cualquier problema, llamará a Sergio Jaramillo. Aquí vamos a entrar al IJAY. Estamos en la salida 138 de la I-75. Esta es una de las entradas al IJAY. Esta es una entrada nueva, que la hicieron apenas hace menos de 7 meses. El presidente Obama, en su primer periodo, fue la primera ciudad que visitó Estados Unidos, fue el IJAY. O sea, la primera visita que hizo Obama, en su primer periodo, fue el IJAY. Y él le prometió esta vía. Hizo una vía de 6 carriles. O sea, el IJAY hace 5 años no tenía sino una vía de 2 carriles a la 75. En este momento tiene 12 carriles. Pasó de un carril a 12 carriles a la I-75. ¿Para qué vean la diferencia tan impresionante que han tenido estas ciudades? Por eso es que es una ciudad de alto crecimiento. Es una ciudad muy nueva, donde sus hijos pueden hacer futuro, futuro para sus hijos. Porque hay escuelas, hay escuelas nuevecitas, hay unas escuelas nuevecitas para sus hijos. En Nueva York los papás lloran porque no le reciben al hijo. Aquí en Formalle, en el IJAY, los profesores lloran porque los hijos se los llevan. O sea, aquí si usted haya un hijo de una escuela, el profesor le llora para que no los lleve. Porque hay más escuelas que niños. Y escuelas totalmente nuevecitas, con lo último en tecnología. Si tiene alguna duda, llame a Sergio Jalamillo 239-645-6017. Muchas gracias.